El papá que no sabe nada. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cuánto es 5x5? Es que mañana tengo un examen. ¿Papá? Este es mi hijo, es 49. Gracias, papá, gracias. Al siguiente día... Papá, me saqué un cerro del examen. Oye, ¿tú me dijiste cuánto era 5x5? Sí, hijo, es que te mentí. Es que... Me traes el... no es lo que piensas, es que es que se cuenta que yo es que no estaría con la joven como el 5 ya me listo papá bye y suscríbanse al video, bye